Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con la Liga Española. El Atlético de Madrid derrotó por la mínima diferencia al Elche. 1 a 0. Ángel Correa marcó el primero y único tanto de este partido al minuto 39 de la primera parte. Real Madrid, por su parte, en un partidazo empató a tres goles contra el Levante, anotaciones de Gareth Bale y doblete de Vinicius Junior. Con estos resultados, el Atlético es líder con seis puntos, seguido por Real Madrid con cuatro unidades. Por otra parte, en más información y en lamentables noticias, el partido entre Niza y el Marsella de la Ligue 1 de Francia tuvo que ser suspendido al minuto 75, ya que los aficionados de la porra del conjunto local, en este caso del Niza, terminaron invadiendo el campo en contra de los jugadores del Marsella, ya que al minuto 75 había una jugada en táctica fija, un tiro de esquina favorable para el conjunto visitante y la afición del conjunto del Niza terminó tirándole un botellazo a Payet, por lo cual el futbolista con mucho enojo le devolvió el botellazo sobre la afición allá en las gradas del Niza. Sin embargo, la afición no se lo tomó por supuesto nada bien y terminó invadiendo el campo de una manera desagradable. El partido fue suspendido y Marsella, después de que se acalmara la situación, ya no quiso salir al campo, por lo cual el juego terminó siendo suspendido hasta esperar noticias oficiales de parte de la Liga sobre este lamentable escenario. En el mercado de fichajes, el Milan sigue en la búsqueda de un media punta. Uno de los candidatos es Bernardo Silva. Incluso Pep Guardiola confesó que el futbolista ha pedido salir del club del Manchester City para contar con más protagonismo en otro club. El Milan podría alcanzar los 52 millones de euros para quedarse con el jugador mencionado. Eduardo Comavinga podría ser la cereza en el pastel para el Paris Saint-Germain este verano. Después de la llegada de Wijnaldum, Aycraft, Donnarumma, Ramos y Messi, el joven francés podría ser dupla con Mbappé para llegar al equipo al siguiente nivel y conquistar la Champions. Veremos si el Reines acepta negociar por su estrella. David Beckham tiene un plan para fichar a Messi una vez acabe su contrato con el Paris Saint-Germain en 2023. Según adelante el diario Mirror, la opción Messi ha ganado fuerza sobre lo de Cristiano Ronaldo. La idea del ex futbolista es que Messi se retire en la MLS e incluso podría juntarlo con Cristiano Ronaldo, pero prefieren al argentino antes que al portugués. Le ofrecieron un gran contrato que difícilmente pueda rechazar, ya que serían sus últimos años de su carrera. Todo apunta a que Julian Draxler seguirá en el PSG este verano. Se le había vinculado con el Bayern Leverkusen, pero el propio director deportivo del conjunto alemán lo ha desmentido. Ha negado que Draxler estuviera entre sus objetivos para el Bayern Leverkusen. Henderson está cerca de renovar con el Liverpool. Solo faltan unos detalles de las cláusulas del contrato. El futbolista inglés quedará vinculado hasta junio de 2024. Gareth Bale ha realizado una entrevista antes del partido contra el Levante, en la que habla sobre su faceta más personal y se muestra orgulloso de lo que ha conseguido en sus 32 años. Solo quería desarrollar mi potencial, que no era lo suficientemente bueno y que no merecía estar donde estaba. En el fútbol y en la vida debes resistir y confiar en ti mismo. Mi peor miedo es no ser la mejor versión de mí mismo. Confesó. El Real Madrid admira la valentía de Kylian Mbappé en rechazar las ofertas del PSG. El futbolista francés, actual campeón del mundo, tiene contrato hasta el término de esta temporada, pero es el tramo más importante. Queda por ver si Mbappé se irá este verano o el próximo año cuando tenga la carta de libertad en sus manos. Terminamos con la suerte de Jamie Birdie. El delantero de Manchester City vivió una gran noche el pasado 7 de agosto, un día en el que el club celebró su victoria frente al Manchester City en la Community Shield y el título de la FA Cup el pasado mes de mayo. Eso provocó que el presidente del equipo reservara el Park Lane Casino en Londres para su equipo y repartió mil libras para cada jugador. Pues bien, Verdi convirtió esos mil libras en 30 mil, lo que sería algo más de 35 mil euros. ¿Qué les parece? Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en mi Instagram, Brandon-ambriz. Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Fútbol.